Este 1 de febrero, también la celebración del Día de los Compadres, este 8 de febrero, el día de hoy, el Día de las Comadres, ha habido importantes actividades en el Centro Histórico de la Ciudad organizadas por la Comuna Provincial y también la Empresa Municipal de Festejos. Frente a este tipo de actividades, se presume que podrían haber ciertos inconvenientes. Por ello, se van a desarrollar intervenciones policiales y a continuación conoceremos los detalles en la palabra de Carlos Guisado, el coronel. En este momento, él está a cargo de la División de Orden Público y Seguridad. Conozcamos cuáles son las sanciones para este tipo de delitos. Incluso también el consumo excesivo de bebidas alcohólicas podría generar ciertas dificultades, accidentes en la vía. Escuchemos las declaraciones correspondientes. Este fin de semana inician los carnavales en la región del Cusco. Es por ello que se dispuesto a alerta absoluta debido a la concentración masiva que habrá en la ciudad y provincias. Al respecto, el jefe de la División de Orden Público y Seguridad, coronel Carlos Guisado, mencionó que se han identificado cuáles son los principales problemas que ocurren en estas celebraciones. El comando que ha asumido la responsabilidad en esta jurisdicción. Hay nuevos lineamientos, nuevas políticas expresadas por el comando institucional. En lo que respecta a los carnavales, como usted me está preguntando, definitivamente existe concentración de personas, un gran colectivo. Y cuando exista concentración, fiestas, van a aliviar licor seguramente. Y producto del licor, hay personas que originan grestas, peleas. Pero la policía está ahí. Se está desplegando ya a todo el personal. Tenemos un gran contingente de la unidad de UCI. Hay vehículos que desde Lima ya nos han distribuido. Dos camionetas, cero kilómetros, precisamente para poder mantener el orden público. Y si que esta, perdón, cuando existe concentración masiva en mérito a festividades, definitivamente existe el personal necesario para que pueda cubrir dicho servicio. También refirió que la ciudadanía tiene que tomar conciencia para evitar excesos en ejes a bebidas alcohólicas que conllevan agresiones y alteración del orden público. En ese sentido, enfatizó que los agentes de la policía podrán realizar intervenciones. En el destino turístico del país, todos ustedes, la población, la policía, somos responsables para que el día a día se lleve lo posible de manera más normal. Porque el éxito de la población puerqueña va a ser el éxito. Ser consciente en nuestro desempeño. Siempre tener presente el orden, la seguridad. Todos tienen el derecho de poder disfrutar de las festividades que se presenten. Pero que nos ayude, que nos ayude a nuestra policía para que esto no trascienda. En agresiones, alteraciones del orden público, que vamos a tener que intervenir. Pero sería importante que la conciencia de la ciudadanía esté por delante. Por otro lado, el coronel dio a conocer que el factor que genera mayor cantidad de accidentes de tránsito en fechas festivas es que los transportistas conducen en estado de debilidad, delito que es tipificado como peligro común y tiene severas consecuencias. Tendiendo las estadísticas en estos últimos días, gran incidencia de personas que conducen en estado de debilidad, o sea, peligro común, tipificado, configurado como peligro común. Y nuevamente, pues, la población, la seguridad tiene que tener conciencia y que no venga el arrepentimiento recién al día siguiente de los hechos. Manejar en estado de vida que ocasiona elecciones o de repente el desceso de una persona es pena privativa de libertad. Y lo peor es que no solamente la cárcel lo cumple, la privación lo cumple la persona que ha cometido el hecho, sino la familia. Un apogado a los hijos. Ah, por favor. Pero, coronel, ¿existe sanciones para aquellas personas que juegan carnavales con otras que no desean jugar? ¿La policía hace la facultad de intervenir a estas personas? Y, resumo con esta frase, toda alteración del orden público es responsabilidad de la policía para poder mantener, y aquellos que lo infrigen serán intervenidos. ¿Su dependencia a qué labor va a tener específica, por favor? La diopús, básicamente, es el aspecto preventivo. Preventivo. Y en tanto exista alguna intervención, trasladamos acá a la Divintri, que son los que funcionan en investigaciones policiales. Bueno, las declaraciones del coronel Carlos Guisado en torno a las actividades que se van a desarrollar, no solamente organizadas por diversas instituciones, municipalidades, sino también cuando la población sale a, pues, jugar, entre comillas, los carnavales. Entonces, cualquier disturbio, cualquier acción que vaya en torno o que también afecte el orden público, va a ser intervenida por la Policía Nacional del Perú. Esperamos que se controlen también los ciudadanos, porque esa no es responsabilidad nada más de las autoridades, sino también de los ciudadanos.